Nosotros los campesinos estamos aquí presentes en este momento pidiendo la sanción de la ley 171 ya que es un patrimonio natural nacional para la humanidad. Estamos aquí las diferentes organizaciones porque sabemos que es la única manera de que podemos hacer que nuestro gobierno y nuestros magistrados aprueben nuestra ley 171 ya que es importante para todo el país. Tiendo el agua que es vida para todos. ¿Quién dice que no vive sin agua? Que lo diga. Pienso que el agua es vida y por eso debemos de preservar ese río Santa María que es tan importante para todo el país. Compañeros y compañeras, estamos aquí porque queremos que la Corte Suprema de Justicia nos sancione, nos apruebe ese proyecto 171.